Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos a la segunda transmisión en vivo que estamos haciendo este día viernes veintiuno de enero del año dos mil veintidós desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, la más cordial de las bienvenidas a todos, a todas, y muchísimas gracias por compartir y por también participar con sus comentarios en un tema del día de hoy que va a ser realmente muy muy interesante. Vamos a darle seguimiento en este programa a uno primero que tuvimos ya hace dos semanas con la licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California, Guadalupe Rico Milán, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, licenciada, buenos días, tardes. Gracias, buenos días, buenos días a todos, gracias. Bueno, y el día de hoy, la licenciada pues nos consiguió un invitado de lujo para el tema de la creación de el municipio La Nueva Ensenada, la zona este de la ciudad y el municipio de de Tijuana, amigos, amigas, me repiero a Filiberto Pozo Zurita, conocido mejor también allá en Tijuana y el resto del estado como el nigromante, nada más imagínese usted este honor a este enorme escritor, poeta, periodista, abogado, político, ideólogo, liberal mexicano, Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, mejor conocido como Ignacio Ramírez, el nigromante, un también conocido como el Voltaire mexicano, considerado uno de los artífices más importantes del estado laico mexicano, pero también pues un reconocido mazón, un verdadero liberal, y bueno, Filiberto, que sobrenombre te pusieron, la verdad es que es impresionante, pero aparte, el licenciado Filiberto es maestro en derecho fiscal, consejero estatal del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Baja California, también es director del Centro de la Cultura de la Legalidad, y presidente también del presidente del Comité Pro Municipalización Zona Este de Tijuana. Bienvenido, Filiberto, a tu casa en Cuatro Vientos. Un gusto, saludos a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan a través de tu programa, felicidades, un gusto, es un placer y un honor estar con ustedes, los he seguido, ¿no? Más de, creo que más de veinte años, estaban como periodistas, planteando la escuela, fueron formadores de muchos, de muchos amigos y amigas, un gusto. Muy amable. Olga Alicia, por favor, adelante. Bueno, pues como dice Javier, amigos, amigas de Cuatro Vientos, no se pierda este programa que va a ser de mucho interés, no solo para la gente de Tijuana, para el estado de Baja California. Así van haciendo los municipios, las jurisdicciones políticas, siempre vienen precedidas de a veces de actos, actos autoritarios, decisiones desde las cúspides del poder, que dicen de aquí de esta raya y de aquí para acá, es un municipio, es un estado, y mi compadre será el gobernador, el presidente municipal. En otros casos, pues es un trabajo arduo de ir formando desde la ciudadanía, un movimiento para encontrar la forma de que sus demandas, demandas muy sentidas, que tienen que ver con la vida misma, los servicios de agua, los servicios públicos, la seguridad pública, sean servicios elementales que lleguen a la población, y hace unas semanas que platicábamos con la licenciada Lupita Rico, comentábamos que prácticamente no hay estado o ciudad en nuestro país, donde no se marque a veces hasta casi, casi con un compás y una regla, una regla, este, la división, la que no solamente es geográfica, sino que es social. De una parte se concentra todos los recursos del estado, de los municipios, de los apoyos de la federación, para que la ciudad se vea bonita, la gente cuente con áreas verdes, con buenas casas, con buenos servicios, y en otra parte de las ciudades, que a veces se les conoce hasta como cinturones de la miseria, pues se deja a la parte trabajadora, a los asalariados, aquellos que a veces tienen que construir sus casas a fuerza de invasiones, como se hacía en el pasado, a fuerza de créditos ahora en los tiempos modernos, que son verdaderos sistemas de esclavitud, porque te entregan unas casas pequeñas, mal hechas, te endeudan por 20, 30 años, y bueno, son zonas que se prestan para la explotación de la gente, la explotación de los recursos cuando los hay, que son importantes en esas regiones, para crear ahí la infraestructura de segundo patio, que de los servicios a la parte bonita, a veces ahí es donde se crean las plantas tratadoras de aguas negras, en fin, se deja para la gente con menos recursos, el peor entorno, en donde se viva, y en el, y esto sucede mucho en las grandes ciudades, principalmente en las ciudades, este, que se exceden de los límites manejables, sustentables, urbanos, ¿verdad?, para que la población tenga calidad de vida, y esto sucede en ciudades como Tijuana, que se vuelve una macrocefalia urbana, y se constituye, si viéramos el, en la península, parecería que tiene una cabezototototota, que un, de un municipio que concentra tanta población, y con ello también tantas contradicciones sociales, y que concentra también tantos conflictos políticos, y que concentra también una enorme riqueza, y el resto sería como un cuerpo, este, pequeño, no desarrollado, ¿verdad?, de, este, anémico, en algunas, expresado en algunas partes, hasta con cierta, casi deformidad genética, si nos llevamos a compararlo con un cuerpo humano. Este es el tipo de ciudades y desarrollo que ya no es sustentable, que no puede resolver los problemas de las, poblaciones, de los seres humanos, y las recomendaciones que hacen organismos internacionales y urbanistas, es buscar desarrollos más equilibrados dentro de las ciudades, de los estados, de los países. Creo que este es el fondo de lo que podemos estar analizando ahora, y por eso nos da muchísimo gusto que nuestra colaboradora amiga Lupita Rico haya invitado al licenciado Filiberto Pozos, porque él está encabezando el comité por municipalización de la zona este de Tijuana. Sabemos que va a levantar polvadera, controversias, que va a provocar, este, confrontación, que mucha gente piensa que lo que entre más grande mejor, y no necesariamente es así, pero bueno, pongamos sobre la mesa, licenciado Lupita, pongamos sobre la mesa los argumentos, pongamos sobre la mesa el razonamiento, y sobre todo pongamos en el tema de la discusión a la gente, a la gente qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, y pues a mí me gustaría, Lupita, si estás de acuerdo, empezar con el licenciado Filiberto Pozos, para que nos diga por qué se ha creado este comité pro municipalización, por qué por otra parte, de la zona este de Tijuana, por qué por otra parte escuchamos voces que dicen, no es una demanda popular, no están haciendo de la sociedad este planteamiento, quién sabe por qué se está gestando, quién sabe qué traen en la cabeza personas que están están planteando cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, hay, desde ahí ya está la la polémica. Entonces, bienvenido licenciado Filiberto Pozos Udita, y pues para empezar por el principio, ¿por qué? ¿Por qué se crea este comité? ¿Qué tanta base social ha ido logrando? ¿Y cómo debe de realizarse todo este proceso para que los tijuanenses, especialmente los que habitan la zona este, decidan, sean ellos quienes decidan si quieren o no una municipalización? Adelante, licenciado Zurita, Pozos Zurita. Bueno, un gusto, un placer estar con ustedes. Quiero comentarles que es un proceso que hemos venido empujando los que vivimos en la zona este, la zona este, bueno, primero comentarles que Tijuana tiene un crecimiento exponencial incalculable, no, es muy complicado que los gobiernos, ¿cómo se llama?, lleven una organización, un control, Tijuana ha recibido caravanas, ha recibido gente de todo el mundo, y el problema es que se han estado quedando, entonces eso genera un crecimiento exponencial, y el crecimiento se está yendo a la zona este. Entonces, la zona este, ADO, es una zona que el gobierno municipal no ha podido atender, y entonces se concentra ahí, digamos que se concentra un rezago grandísimo, tanto en acceso, en infraestructura, en seguridad, yo quiero comentarte, por ejemplo, que tenemos pequeñas ciudades lejanas, como parecido a Ensenada, como Ojos Negros, y es una ciudad allá abandonada, nosotros tenemos varios de esos, tenemos Valle de las Palmas, tenemos San Pedro, Vías del Campo, ciudades satélites que construyeron los gobiernos con miles de casas abandonadas, y que no tienen seguridad, o sea, no hay policías, solamente a veces llega uno solo y entra y sale inmediatamente, porque el nivel de violencia es muy alto, creo que concentramos el mayor número de homicidios en esta zona, de la zona este, por el mismo, por el abandono que existe en materia de seguridad, en materia de infraestructura, tenemos la carretera vieja de Tecate a Tijuana, si hoy cruzan, van, están abandonados, las lluvias están inundadas, las calles, los accesos, entonces hay un abandono, un rezago histórico en esta zona, y luego entonces hay una necesidad, se han, en estos años hemos solicitado a tanto al municipio como al estado, que se atientan las necesidades, el último que hizo el gobierno municipal es acercar una delegación municipal, pero una delegación sin recursos, entonces se tiene una representación, digamos una delegación, pero no se cuentan con los recursos para combatir el rezago, y entonces la necesidad ha ido creciendo, entonces los los ciudadanos vieron con, con discutimos nuestras necesidades, y vimos que lo mejor era lograr un municipio, un municipio que pueda, que pueda acceder a recursos federales, y recursos estatales, y los impuestos que genera la zona este, pues se quedaran en la zona este, para su desarrollo en infraestructura, en vigilancia, en seguridad, en desarrollo urbano, y entonces fuimos convenciendo convenciendo poco a poco, eso, todo eso estamos hablando hace dos años, o sea, hace dos años que iniciamos nosotros con este proceso de discusión sobre la municipalización, entonces concluimos toda una ruta y empezamos a difundir, pegar calcamonías, hacer reuniones en las comunidades, empezamos a recabar firmas, recabamos alrededor de 60 mil firmas, sobre este proyecto de la municipalización, empezamos a visitar a los, a los actores, a los políticos en hace dos años, quiero decirles que hay dos etapas, una del mes de diciembre hacia atrás, y del mes de diciembre hacia estos días, antes, pues nosotros andábamos organizando, informando, ahí como podíamos, nadie nos hacía caso, un medio, a veces sí nos habría cobertura, nos invitaban a hablar sobre el proyecto que traíamos de la municipalización, no teníamos mucho eco, pero a partir de que la diputada Araceli Gerardo Núñez, del distrito 14, que es parte de la zona este, formalizó, ella en el, en el pleno del congreso, la solicitud para que se analizara por primera vez la viabilidad sobre lo que estábamos planteando, la necesidad que hay en la zona este, entonces cambió radicalmente, digamos, las posturas, ahora sí, los medios nos abrieron las puertas, empezó una discusión con la clase política, ya hay grupos que se han manifestado en contra, la alcalde inició con una campaña en contra de la, de la municipalización, así abrió una campaña en contra, y bueno, todo ese proceso, pues nos ayudó a que el tema se abriera más, o sea, creciera más el, ahora sí, por primera vez, pues estamos en todos los medios, en los medios, y los ciudadanos se han estado informando sobre esta posición, hay, digamos que el gobierno del estado, el congreso del estado, y los diputados federales, nos han abierto, nos han dado cobertura para informar sobre esta necesidad, a diferencia del gobierno municipal, el gobierno municipal, nosotros hemos intentado buscarlos, hemos buscado audiencia con el alcalde, y con el secretario general, hemos ido, no nos han recibido, hemos concertado reuniones, tampoco nos han aceptado, nos han cancelado, entonces el gobierno municipal, digamos, que asumió una postura de no a la municipalización, y los diputados federales, la verdad que nos han acompañado, la diputada Evangelina Moreno Guerra, del distrito quinto, que es parte del corazón de Tijuana, nos dio el respaldo, y ha estado hablando con los otros diputados, la diputada Araceli Geraldo, igual ha hecho lo mismo, aparte de que presentó la iniciativa, nos ha apoyado en abrir otras ventanas, para poder informar a los ciudadanos de la zona este, sobre este proyecto, quiero decirte que, pues, en Tijuana, ya se ha generado, se ha estado polarizando el tema, hay un sector que se ha estado conformando, y ha estado llamando a, ellos manejan el no dividir a Tijuana, nosotros hicimos, nosotros no queremos dividir a Tijuana, queremos tanto esta ciudad, nosotros lo que queremos es que se atienda la necesidad, y una forma de resolver este tema, es crear un municipio, pero quiero comentar que esta parte de, ¿cómo se llama esta parte que del ejercicio ciudadano y de participación ciudadana que hemos venido impulsando? Muy pocos ciudadanos o la clase política en Tijuana, no ven que Tijuana se está convirtiendo en una zona metropolitana, que digamos es un orden, el siguiente orden de gobierno que sigue, que ya hay varias ciudades muy grandes, como Guadalajara, como la ciudad de México, como Monterrey, que son zonas metropolitanas, que es un conjunto de municipios, y que tienen más acceso a recursos que su planeación, pues ya no tiene que ver con nomás una ciudad de una colonia con otra, sino ya tiene que ver con infraestructura que comunique ambas a los municipios, o sea, ya tiene una planeación mucho mayor y en desarrollo y en acceso, más porque somos frontera, tenemos garitas, las garitas, pues tienen que comunicarse con ciudades que puedan salir de la ciudad, o sea, la planeación ya es distinta, nosotros hemos iniciado también este proceso de poderle decir a la clase política, pues que iniciemos ya con una nueva visión de ciudad, la ciudad tiene que ser una zona metropolitana, tenemos que discutir sobre los nuevos gobiernos municipales, llegó una alternancia de un gobierno distinto, sin embargo, no hay diferencias en cuanto a los otros gobiernos que hemos tenido en Baja California, aunque hemos tenido de todo, ¿no? Yo me acuerdo que hasta Ensenal ha tenido anteriormente gobiernos de hasta ciudadanos que no han pertenecido a estos partidos grandes, mayoritarios, pues en Tijuana también ha sido muy plural, sin embargo, los gobiernos no se han diferenciado del resto, nosotros decimos que la zona este puede llegar a ser un ejemplo de democracia, de participación ciudadana, donde el recurso también se pueda consultar a los ciudadanos a través de comités ciudadanos, que la integración del gobierno realmente puede ser paritaria, puede ser mitad hombre, mitad mujer, a diferencia de los gobiernos actuales, o sea, todo una, un programa, es más, hasta los regidores pueden ser electos por circunscripciones locales, o sea, todo un proceso democrático que pretendemos, yo espero que son sueños y aspiraciones que tenemos, los que vivimos en la zona este, yo por ahí terminaría, digamos, no sé si hayan preguntas. Sí, claro, yo te quiero hacer ahorita alguna observación, mi estimado maestro, fíjate que, nada más, permíteme tantito, licenciada, lo que pasa es que en su exposición inicial, el maestro Filiberto, ha tocado un punto también muy sensible, que siempre que se presentan procesos políticos, entendidos desde el más amplio sentido de la palabra de la política, ¿no? En donde estamos participando los ciudadanos, pues, planteamos la necesidad de que para poder tratar de mejorar nuestra calidad de vida, hablamos de la necesidad de independizarnos, de alguna forma, de un país, de un estado, de un municipio, pues este, de inmediato, a los separatistas, a los independentistas, o como los quieras llamar, este, a los municipalizadores, de inmediato, la gente que no coincide con esa petición, muchas veces totalmente justificada por parte de los residentes de una zona totalmente abandonada por las autoridades regionales, estatales, o internacionales, de inmediato, pues, se les dice que no, que son esto, que son aquello, y que hay intereses políticos detrás de estos movimientos. Y en el caso de Baja California, mi estimado Filiberto, tú sabes que los procesos de municipalización, en realidad, se han visto muchas veces obstaculizado, ya no por los intereses políticos genuinos de los ciudadanos, sino también, muchas veces, por los intereses partidistas y grupales, que son los que, finalmente, las facciones, efectivamente, las facciones de poder, que son las que dicen, este sí, y este no se municipaliza. Lo vimos en el caso de San Quintín, que, bueno, pues, San Quintín, los movimientos de pro- municipalización arrancan desde la época en que fue gobernador Héctor Terán Terán, el segundo gobernador panista que tuvo una entidad, y este, y después se bloqueó durante muchos años ese proceso, y de repente, con una enorme facilidad y con una enorme rapidez, se creó un municipio, este, que actualmente el municipio de San Quintín tiene enormes deficiencias por los intereses políticos, partidistas y grupales que finalmente impulsaron ese proyecto. Ok. Se maneja ahora también, ya es el séptimo municipio San Felipe, que también salió muy rápido, ahora se habla de, de la zona este de la ciudad de, del municipio de Tijuana, y de nueva cuenta, ahí vemos el ataque, la, la, este, la descalificación. Hay intereses políticos, de grupos políticos que están detrás de esta decisión. Y bueno, este, en este caso, tú comentabas algo muy interesante, en cuando, cuando esto surge a la luz pública con mayor fuerza, cuando hay un rompimiento político, partidista, y de grupo, entre el exgobernador del estado, Jaime Borille Valdés, y actualmente Marina del Pilar, ambos, Ávila, ambos del partido Morena. Y yo veo esa, que tuvo que venir cuando estuvo aquí el presidente de la república, en su última visita, pues prácticamente obligaron el abrazo de Acatempan, acá en Tijuana, entre la presidente municipal de Tijuana, y la gobernadora del estado, y que vimos que nomás fue para sacarse la fotografía, porque pues ahí sigue la pugna, ¿no? La seguimos viendo. Y esto ha estado, de alguna forma, obscureciendo, mi estimado maestro, ha estado denigrando, contaminando el ambiente de la municipalización. ¿Es posible, Filiberto, sacar de esa dinámica este proceso de municipalización en Tijuana? Bueno, quiero comentar que el tema de la municipalización de la zona este no es nuevo, ¿eh? O sea, ha habido otros actores en el pasado, ustedes han de recordar el periodista famosísimo, que igual que seguimos todos, el periodista Blancornelas. Blancornelas, en aquellos años, en sus años, de periodista, ya había escrito él, y aspiraba, y ya había visto en su visión que en los años él planteaba que las, que la playa, que playas de Tijuana, que es la otra parte de Tijuana todavía, dice, él planteaba que va a venir un día en que se va a independizar como un municipio, y que la zona este, también, por su, porque es la zona de crecimiento, y porque el rezago va a ser tanto, que tendrán que independizarse como un municipio. O sea, ya lo veía Blancornelas, y luego, si vinieron varios políticos, tanto de Acción Nacional, como del PRI, que eran de, que son de la zona este, que emanaron de la zona este como diputados locales, como regidores, que traían esa bandera. O sea, en varios procesos, en Tijuana son muy conocidos, uno de ellos es el difunto exdiputado Barreto, que era todo, que era todo un, 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 un personaje, porque era líder de transportistas, traía mercados grandísimos, él ya planteaba en dónde iba a estar el Palacio Municipal de la zona este, o sea, estamos hablando, o sea, personajes en Tijuana, que ya traían ese tema, o sea, no es nuevo, solo yo diría que hay dos, digamos, dos momentos, antes de diciembre del del veinte veintiuno, y después de diciembre del veinte veintiuno, del veinte veintiuno. ¿Por qué? Porque antes, digamos, eran las propuestas o las inquietudes, pero a partir de que se presentó la iniciativa, a través de la diputada Araceli Geraldo, pues dio un giro totalmente, porque entonces, por primera vez, digamos, se recabó todas esas demandas históricas de, desde aquellos años, y empezamos a recordar y recopilar información hasta llegar a este momento. Nosotros hoy llegamos, formamos el que fue el comité hace dos años de pro, de pro municipalización, iniciamos a informar, la diputada le agradó, a diferencia de, de, de aquellos años que en el periodo del gobernador Jaime Bonilla, con Arturo González Cruz, en la presidencia municipal, ellos no, 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 no veían este tema importante. En este proceso, la diputada Araceli presenta la iniciativa, y entonces se genera todo un proceso, digamos, de simpatía. Por un lado, el gobierno de estado simpatizó con, con el tema, pero el gobierno municipal no, pero no, no es un tema salido de ellos, o sea, no es un tema impulsado, digamos, por la gobernadora, sino que, pues, se, se pudo capitalizar lo que anteriormente ya se venía, se venía a cientos, y que vieron que nosotros empezamos a generar reuniones, hemos tenido reuniones más de 500 ciudadanos, en donde hemos ido a visitar, y la verdad es que, pues, yo creo que les llamó tanto la atención, nosotros, pues, hemos hecho el trabajo de informar, entonces, te quiero decir que, pues, afortunadamente, este año del veinte, veintidós, pues, no tenemos procesos electorales, entonces, nos permite poder informar a los ciudadanos sobre este proyecto, porque como no hay competencia electoral, los políticos, digamos, que agarran un receso, entonces, pues, nos permite nosotros poder informar a los ciudadanos, yo creo que ahorita nos estamos organizando para el plebiscito, yo creo que el plebiscito, así como marca la ley, la ley de régimen municipal, pues, se va a consultar a los que vivimos en la zona este, o sea, los que vivimos en la zona este, somos los únicos que vamos a participar en ese plebiscito, por eso nosotros decimos, pues, que nos dejen decidir a los de la zona este sobre nuestro futuro, porque en el, en este contexto, pues, la zona dorada de Tijuana, que se han manifestado en contra, nosotros le decimos a ellos, pues, tranquilos, o sea, nosotros no queremos pelear, nosotros, al contrario, sentémonos, revisemos, discutamos la iniciativa, la propuesta, creo que se debe atender la zona este, y la alcalde deberá ser un polo de unidad que unifique las necesidades a los actores, que genere la discusión política, que se abran las mesas de discusión, tanto con los regidores, con los diputados, con el gobierno del estado, con el gobierno federal, ¿por qué? Porque las necesidades en la zona este arrebasan los temas municipales y temas estatales, tenemos muchas zonas irregulares, los ejidos vendieron, no, no se han otorgado títulos, tenemos alrededor ahorita de muchos desalojos, más de, más de nueve mil familias están en riesgo de desalojo, porque se asentaron en un ejido donde el gobierno del estado vendió, sin embargo, el ejido les ganó el juicio, y entonces nos está generando ahí un problema social, y esos problemas pues deben de ser atendidos, nosotros, por eso nosotros decimos que lo que urge son mesas de trabajo con las autoridades, tanto municipal, estatal y federal, por eso nosotros hemos llamado a que nos tranquilicemos todos, a que entremos a discutir y que se abran las mesas, que es lo que nosotros hemos venido impulsando, nosotros no tenemos una campaña en contra de nadie, al contrario, lo que queremos es informar este proyecto que me parece que es el más sano, y que los ciudadanos se van a beneficiar, porque nosotros hemos, les hemos comentado a los ciudadanos que tan solo ser un, el octavo municipio en Baja California, tendríamos acceso a recursos federales, entre ellos el ramo treinta y tres, al ramo veintiocho, y nomás estos dos ramos tendríamos alrededor de ciento ochenta millones para infraestructura, cosa que actualmente pues no se invierte eso en la zona este. Muy bien maestro, pues Lupita, me gustaría que tú nos dieras la opinión, porque tú viviste ahí en la zona este, conoces gran parte de lo que es la zona este de la ciudad, y como antecedente a lo que tú nos vayas a comentar, que te quiero pedir, nos hagas una descripción de la zona y de sus necesidades, de sus características, y como antecedente quiero subrayar una declaración que hiciera la diputada Araceli Geraldo, que precisamente cuando le plantean que están queriendo dividir a la ciudad, que son divisionistas, que son, que es una venganza política, que hay intereses oscuros, ella dice no, lo que hay es un asunto de justicia social para los residentes de una zona muy importante de la ciudad, y que ha sido dejada en gran parte en el abandono. Y plantea que esta región de la ciudad, de la monstruosa ciudad de Tijuana, monstruosa por el tamaño que ha adquirido, como lo sucede también con Juárez, que es parable como fronteras, y que se llevan el peso del estado. En Chihuahua, por ejemplo, que es mi tierra natal, sucede algo muy similar a lo de Baja California. La capital de la república, la capital del estado, perdón, es de menos población, con características muy diferentes, con otro tipo de problemática que la que tiene una ciudad que crece y crece y crece y crece y crece de manera incontrolada, como es la fronteriza Ciudad Juárez, así está pasando aquí en relación con la capital del estado que es en Mexicali. Y respecto a los números, la diputada Araceli, en cuanto a los recursos que pudiera tener, ya el maestro Filiberto mencionó algunos datos, pero ella dice que se podrían alcanzar fácilmente los tres mil millones de pesos por la recaudación fiscal de la zona, partidas federales, y aparte, ella habla de los dos mil doscientos millones de pesos que genera la actividad económica, el desarrollo económico de esa zona. Es decir, no sería un municipio, es un municipio que concentra población pobre, que concentra, como dice el maestro Filiberto, a población que llega migrante y que no logra pasar a Estados Unidos, que se queda con la esperanza de que mañana o pasado mañana lo hará, pero pasa el tiempo y se van asentando ahí, ¿no? Y le da características también y necesidades muy especiales que no se cubren. Bueno, yo quiero poner ese foco ahí, Lupita, contigo, para que nos describas las necesidades de la zona y por qué, por qué consideras que mientras sea parte de un solo municipio, continuaría en el rezago o que te hace pensar que siendo un municipio propio aparte, podría tener mayores posibilidades de atender la necesidad de la gente. Adelante, Lupita. Gracias, gracias. Primero que nada, pues yo quiero decir que este trabajo de investigación, yo lo estoy haciendo sin absolutamente ningún interés político, ningún, de ningún cargo público, sino que lo estoy haciendo porque es la primera vez a partir de que la diputada Araceli Geraldo alzó la voz y propuso la municipalización de la zona este, que yo noté que una autoridad volteó a ver hacia aquel lado de la ciudad de Tijuana, porque anterior a eso nadie, o sea, es la zona este es invisible a pesar de su dimensión tan grande dentro de la del discurso y dentro de la historia oficial de Tijuana sigue siendo una parte como que allá de aquel lado del Mariano Matamoros y no más, cuando ya hablamos de un área que tiene a más de 500 mil habitantes, medio millón de habitantes, que producen, que trabajan y que aportan un, un, con sus impuestos, con sus contribuciones y que no se ve reflejado, no, no considero yo que el ayuntamiento de Tijuana tenga la intención de resolver en, en un tiempito nada más porque en este momento se está haciendo esta propuesta de municipalización, resolver lo que en 40 años no han resuelto, porque hay partes, hay, hay colonias en la zona este que ya van para los 40 años, yo viví 30 y como 32 años en el Mariano Matamoros y las mismas calles que están sin pavimentar cuando yo llegué del DF hace muchos años, esta siguen igual, hay calles que están ahí y el problema de transporte, la falta de educación, la falta de escuelas, por ejemplo, yo noto mucho y en relación a la educación que que hay en la zona este de Tijuana, sí, esa es la zona que no, no, no sale en los, en los folletos publicitarios de la ciudad pero que está y que tiene muchas historias, tiene mucha gente que tiene muchos sueños que no son cumplidos, entonces, si no lo han hecho en los últimos 40 años, ¿qué nos va a garantizar que lo van a hacer en estos, en esta administración? Además, que con el, con la, con la propuesta que se está haciendo con, como dice bien el, el, el diputado Pozos, que a partir de que la diputada Araceli Geraldo hizo la, hizo la propuesta, ahorita todo mundo está hablando del tema, todo mundo quiere platicar, quiere discutir, bueno, los que nos interesan, ¿no? Los que conocemos el área, los que le tenemos cariño a, a esta parte de la ciudad, pues queremos que, que se vea claro, ¿no? Y que la participación ciudadana se vea en el día del plebiscito y que con nuestra elección, digamos, queremos nuestros propios recursos, administrarnos, a gestionarnos y avanzar, este, como, como se lo merece la ciudad, ¿no? Porque se nota bastante que buscas Tijuana en el Google y pasa a playas de Tijuana, a las cinco y diez, o está ahí, lugares que están así muchísimo más estilizados, y que, ¿por qué no lo vamos a decir? Que, que, que viven también, que, que se, se, se lleva el recurso de la zona este para llevarlo a otros lugares, que vemos que, 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 que la potencia, el potencial ahí está, que el recurso sí existe, lo que pasa es que está muy mal administrado porque no hay voluntad, y ¿por qué no hay voluntad? Porque no hay representación. Apenas en esta administración de, de Morena, de este, de este movimiento, se, se pretendió el, 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 el que, el que se cumpliera, el que se, digamos, sí, el que se cumplieran sus responsabilidades de, hacia con esta zona, ahí está muy, seguramente muy cerca del Cerro Colorado. Imagínense cómo se pone en esta época cuando llueve para poderse ir a la escuela. Sí. ¿Cómo, cómo puede ser posible? Y es, es bien notorio, ¿no? Cuando, por decirlo, se están, están hablando de las cifras de inseguridad a nivel nacional, siempre se menciona Tijuana. Entonces, es en esta parte de Tijuana donde se dan esos, esos problemas sociales de, de, de inseguridad enorme por la falta de oportunidades. No es porque la gente sea mala, no es porque la gente se afloja, es porque las autoridades no han cumplido con su responsabilidad hacia pavimento, agua, en muchas partes hasta electricidad, pasan, llegan, hay naciones en, como comenta el diputado, ejidos en los que, que se desarrollaron, que la gente llegó y no había agua, no había luz, y así como pudieron, poco a poco se fueron formando las colonias. Esa es la historia de la zona este y que no se cuenta, que no, que ni vamos en el, en la página del ayuntamiento, del ayuntamiento uno busca y ni siquiera se habla de, de, de la zona este como tal. Se dan datos, pero no, no, cómo, cómo se ha desarrollado, etcétera. Entonces, esa invisibilización, este, es lo que la, la ciudadanía de esta parte de la ciudad ya no aguanta, y ya no, ya no consideramos que sea. Sí. Perdón, perdón, permíteme para, para incluso profundizar más en tu análisis, en tu comentario. Ajá. Este, que ya nos habías hecho en el programa pasado también una, una representación física de, de lo que está, una descripción de lo que está sucediendo en la zona este. Y fíjate, aquí lo comprobamos, ¿no? Este maestro, también, eh, las fotografías que comparte de la zona este de Tijuana, este, eh, el buscador Google, pues son puros actos de, relacionados con, con delincuencia. O sea, eso es lo que estás diciendo, Lupita. Pero, tengo entendido, Lupita, que tú tienes también un análisis desde el punto de vista filosófico de lo, de lo que representa la zona este de Tijuana. Este, que, que, de hecho, sé que nos, nos mandaste ya un artículo con, con esta visión filosófica, que es tu área. Tú eres licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de California. Eh, ¿nos podría sintetizar esa visión filosófica de la zona este? Sí. Sí, pues es una, es una, es una muestra, lo vemos desde la filosofía marxista, este, la obra de Althusser, de Luis Althusser, la ideología, la, la aparatos ideológicos de Estado. La zona este es una, es una muestra práctica de, de esa teoría. Acá es como, como el sistema neoliberal se ha producido y reproducido a través de la ideología, porque, por ejemplo, vamos a ver, un aparato ideológico de Estado, la escuela, la educación, por decirlo. Vemos que acá en la zona este, puras escuelas técnicas. Las escuelas que, el Cobach, que no es de corte técnico, y la preparatoria Lázaro Cárdenas, este, que son de un poco, una visión más humanista, tienen muy poco tiempo de creación en la zona este. No cuentan ni diez años, entonces, y los otros treinta años restantes, ¿qué? Si me explico, es, están ahí nada más como por cumplir el requisito, pero no cumplen toda cabalidad. Entonces, esta es, 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 es una muestra muy clara de cómo el, la, la clase trabajadora tiene que producirse y reproducirse, además de eso, para poder tener ese sistema opresor en los que una clase dominante vive encima de la otra. O sea, la zona este no necesitamos irla a buscar por, por, por muy lejano. Ahí están las cosas muy prácticamente al, al llegar a, a esa parte de la ciudad. Yo lo que veo es que tiene muchísimo potencial, porque tenemos una parte industrial, el, 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 el Florida tiene una parte industrial, tenemos parte comercial, porque las, las, las mercancías, muchas de las mercancías que llegan a la zona este proveniente de los Estados Unidos, inclusive terminan en el, en el, en el interior del país, de que los mandan por, o eso de que dicen las nenis, eso, 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 eso es una actividad comercial muy frecuente en la zona este, que por, digamos, no es lo más glamoroso de tener boutiques y eso, pero existe, existe esa forma de vivir, existen esas formas de, de ser, y que la autoridad no lo ve, lo simplemente lo ignora, como, como lo comenta el, el, el diputado Filiberto, de que se intenta hacer un diálogo con el ayuntamiento de Tijuana, con las autoridades sobre este tema importante, y simplemente la respuesta es no, simplemente no, no existe el problema para ellos, ¿sí? No podemos seguir confiando en las autoridades que, que tienen esas actitudes hacia la ciudadanía, no, no podemos, y menos en tiempos de transformación. Este es mi, ese es mi análisis. Filiberto, nada más, también permite, para ligar esto también, porque quisiera que nos, yo no, yo no he entendido todavía, a ver, porque escucho que, este, el, el, el plebiscito ya va, o sea, se va a realizar, ya, ya es una, ya está aprobado por parte del Congreso de Baja California, sabemos que en el transcurso de este fin de mes se van a realizar unos foros, pero no sabemos también si son foros ya organizados por el Congreso de Baja California. Y, y no sé si existe ya una fecha también para entregar las firmas ciudadanas, tú, tú, leía yo también en el medio de comunicación, la meta de ustedes era lograr cien mil firmas en un principio para, para impulsar, este, la, la solicitud del plebiscito a, a favor o en contra de este, de la municipalización de esta vastísima zona, pues, vive medio millón de habitantes ahí, por hasta donde sabemos en esa región en que se quiere municipalizar, pero no sabemos, o al menos, perdóname, yo no tengo la información, si nos puedes proporcionar el dato, si lo tienes también, pues es cuántas firmas se requieren, o se requerirían, primero, para que la solicitud sea aceptada, segundo, para la realización del plebiscito. Bueno, actualmente, digamos que nosotros, los ciudadanos, presentamos en el mes de septiembre, la solicitud al Congreso del Estado, el Congreso del Estado, digamos que inició, recibió nuestro documento y revisó, pero a partir de que la diputada Araceli Geraldo subió a tribuna y presentó la iniciativa, la proposición, y le dio lectura, y se aprobó la iniciativa, o sea, la iniciativa fue aceptada, y se aprobó para irse a discusión a la comisión de puntos constitucionales, o sea, trece diputados estuvieron de acuerdo, excepto los del PT, los del PT son los únicos que se opusieron a esa iniciativa, se fue a esta comisión, esta comisión, lo que ahorita nos ha nos nos han informado, es que está en revisión, que se van a instalar mesas de ellos, o sea, convocados por esta comisión, con expertos en cartografía para revisar el tema de los límites de este nuevo municipio, en tema presupuestal, a los contadores, fiscalistas, para igual revisar el tema de la desincorporación de recursos del presupuesto que le correspondería proporcional, de acuerdo a la fórmula que establece la ley de coordinación estatal, que es el reparto de los recursos estatales, se va a hacer una proyección para ver cuánto le correspondería a la zona, y luego se van a ver temas sociales, foros, pero todos estos convocados por el Congreso, por la Comisión de Puntos Constitucionales, después de todo esto, se va a solicitar la opinión técnica al cabildo de Tijuana, se tiene que tener esa opinión a favor y en contra, nosotros estamos trabajando con los regidores, pues para que, convenciendo, para que cuando llegue el tema, nos apoyen y nos den esa opinión positiva, ya que se tengan estos elementos de los foros, de los proyectos, tanto presupuestarios, y que nos, y que la comisión, digamos, nos declare que es viable la iniciativa, que nos podamos convertir en el octavo municipio, entonces va a llamar al Instituto Estatal Electoral para que se lleve a cabo el plebiscito. Todo este proceso, nosotros pensamos que de aquí a junio, digamos, vamos a tener ya todos los estudios y las propuestas y los debates y los foros, y yo creo que es posible que a lo mejor en el mes de agosto se lleve a cabo el plebiscito. Esto por los tiempos con que estamos revisando, no es seguro, o sea, nosotros así lo, así pensamos que pueda ser en agosto. Nosotros, pues estamos trabajando informando a los ciudadanos, formando comités, estamos recorriendo y caminando para ganar, digamos, para invitar a los ciudadanos a participar y tengamos el número suficiente que nos pide la ley de participación ciudadana para que la consulta pueda obligar, pueda ser vinculatoria, y entonces, y como resultado, pues ya nos, ya no, no lo regresemos otra vez al pleno del Congreso, y que el Congreso, a lo mejor antes de que se vaya, se acabe el año, ya puedan hacer, puedan emitir un decreto de creación de este, de este nuevo municipio. O sea, nosotros estamos, pues, empujando los temas para que se puedan desarrollar todo en este año, y que el próximo, que a mitad del próximo, pues, inician procesos electorales, no nos afecte mucho el tema de, el tema del proceso electoral. Oye, y también me haces otras dos preguntas antes de dejar ya a Olga también para que, para que te hagan las preguntas, y que tienen que ver con precisiones también. Eh, ok, eh, tú dices, eh, los regidores, el cabildo de Tijuana tiene que aprobarlo. Ese es un requisito muy difícil, ese es un hueso muy duro de roer por la posición que ha adoptado la presidente municipal, eh, de Tijuana. Eh, ahí vamos a pensar para que, para que esto si continúe avanzando y salga ese durísimo hueso a roer por parte del comité de promunicipalización, eh, se tiene que hacer una votación, y esa votación se gana por mayoría simple, o por mayoría calificada de, del, del cabildo. Esa es mi primera pregunta. Eh, es, es mayoría simple. Nosotros hicimos un ejercicio hace, cuanto se presentó la iniciativa, vimos la reacción del alcalde, y el alcalde eh, acudió, eh, a la zona este, eh, como, como se dice, como para des, como para mandar un mensaje de que se está atendiendo la zona este, y convocó al cabildo, el pleno al cabildo, en una de las delegaciones, eh, de Villafontana. Pero en ese, en ese momento, en ese acto, lo que se lo que ella provocó, es, digamos, que convocó para legitimar, que se está atendiendo, sin embargo, eh, nosotros como hemos estado hablando con los regidores, uno por uno, nosotros logramos, digamos, eh, eh, en, en un escenario, que diez regidores, diez regidores estén de acuerdo con este tema de la municipalización, y diez regidores no se presentaron en el acto que convocó la alcalde en Villafontana, que se quería legitimar, y quería llevar a todo el cabildo para mostrar que, que la ciudad, que ella, a todos los regidores, sin embargo, diez regidores no la acompañaron en la zona este para respaldarla. ¿Por qué? Porque ellos simpatizan con el proyecto, ven bien el proyecto, y ellos no, tampoco se quieren, eh, prestar a la campaña que trae el alcalde de, eh, ella busca una, una confrontación directa, eh, de descalificar al comité, descalificar la iniciativa, y busca, pues, inició toda una campaña, hasta se trajo un boxeador muy reconocido, a Julio César Chávez, y, y empezó a promocionar en, en contra de este, de esta iniciativa, y nosotros decíamos, pues, no tiene, nosotros, pues, no, no caímos en ese tema, ¿no? Nosotros, al contrario, hemos, hemos intentado conciliar, comentarle que nos tranquilicemos, que hagamos las mesas, que discutamos el tema. Ok, y la segunda, gracias por esa información, está muy buena, muy interesante, y la segunda, porque a lo mejor desde el voto definitorio va a ser la de la presidente municipal, va a ser muy interesante, pero en segundo, en segundo, la segunda es esta, supongamos que pasa, y que se realice el plan de cita, ¿eh? ¿Con cuánto gana el sí? ¿Y cuántas, cuántos ciudadanos podrían participar participar? Eh, obviamente, eh, creo que, no sé si será lo mismo, pero creo que estamos hablando de que un cuarenta por ciento del padrón electoral de la, de la zona municipalizar, la que debe de participar, y de ahí, eh, la mayoría simple, ¿cómo, cómo está esa definición para que ganara el sí, el plebiscito? Bueno, eh, primero, la ley de participación nos establece ciertos porcentajes para la iniciativa, un tres por ciento, por ejemplo, para de de firmas de ciudadanos, pero sin embargo, esta ya, 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 ahorita ya no la requerimos porque ya se presentó, eh, la diputada Receli, y cumplió ese requisito. Ahora, para ir a la consulta, eh, que ese es el tema que nosotros estamos revisando, porque algunos nos dicen, entre más grande, eh, incluyas al muni, a que se integren a este municipio, también significa la cantidad de firmas proporcional que requieres. Si, por ejemplo, dice, si, si necesitas, si se van a integrar medio millón de ciudadanos electores, eh, o sea, de ciudadanos electores que tienen credencial en la zona este, que nosotros, eh, es un cálculo que son aproximadamente medio millón de ciudadanos, eh, eh, no quiero decir que, que viven medio millón, eh, o sea, viven, la verdad es que viven más, muchos conservan credenciales de sus estados, o, o, su dirección de otras partes, muchos, eh, no han cambiado sus domicilios, no se han actualizado, pero los que están, los que, los residentes, efectivos, ciudadanos, que tienen credencial de elector, que son medio millón, requeríamos casi el ocho por ciento, alrededor de cuarenta mil, eh, firmas, diga, digamos, cuarenta mil ciudadanos que el día del plebiscito se presenten a votar, o a participar, y, y, pues, decir a favor de la, de la consulta, y de la municipalización. Ok. Caray, caray, no, me dejó pensando esas, esas cifras, porque, bueno, a mí me gustaría, licenciado, aunque ya lo he estado desarrollando, pero que pudiera así, en un ejercicio de síntesis, decirnos cuáles son los requisitos legales para poder fundar un nuevo municipio en Tijuana, es decir, para hacer esta división territorial de la zona este, y constituirla en municipio, qué requisitos legales, el procedimiento lo 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 dijo a grandes pasos, pero si nos puede, por favor, en un ejercicio de síntesis. Bueno, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, nos establece, establece que es facultad del Congreso del Estado la creación o suprimir municipios, entonces es el Congreso del Estado, la ley de, la ley de régimen municipal, que es la que establece el procedimiento para la creación del municipio, que establece primero la iniciativa, que esta iniciativa se discute en el pleno del Congreso, en sus comisiones, que tengamos una, un dictamen a favor, porque los temas, digamos que los conceptos en materia económica, presupuestal, viabilidad, en población, en infraestructura, hay condiciones, entonces nos den un dictamen a favor, pero además que se consulte el municipio sobre la opinión técnica del municipio que se le va, que se le va a, no quitar, sino que pues se le va a crear un nuevo. La división territorial. Así es. Después de esa, de la consulta, se va a llamar al plebiscito. Ahora, el plebiscito lo tiene que llevar a cabo el instituto estatal electoral, y el instituto va a tener que establecer centros de votación, nos va a tener que definir un día, va a haber una, va a ser una jornada electoral, nos va a pedir, nos piden un porcentaje, que es el que marca la ley de participación ciudadana, de ese porcentaje, si cumplimos, entonces pasaríamos nuevamente, regresaríamos al Congreso, y el Congreso tendría que, antes de emitir el decreto de creación, tendría que pasar un proceso de buscar a los ciudadanos, a los primeros conseje, concejales, fundacionales, y aquí son cinco, sus cinco propietarios, y cinco suplentes, y a partir de ahí, entonces se da el decreto, el decreto de creación del nuevo municipio, pero en él también tiene que ir acompañado el tema de, de modificar la ley de ingresos, la ley de ingresos, y la de egresos, para que se impacte presupuestalmente en el municipio, y todo este camino. Muy bien, ahora, este, la ley lo permite, o no permite, la posibilidad de que sea el plebiscito empatado con el proceso electoral, en este caso, en las casillas que quedan en la zona este, que ahí se incluyera la boleta, para ver si la gente está de acuerdo o no en crear el municipio. Eso significaría irse hasta las elecciones de dos mil veinticuatro. ¿Qué piensa de eso? Bueno, si lo, si este proceso se lleva al dos mil veinticuatro, pues sabemos que se va a politizar, ahora sí, como bien se comentaba, pues, se va a politizar tanto, que es lo que nosotros queremos evitar, nosotros queremos empujar el tema, llevar para que en este año se pueda dar todo este proceso, porque este año, pues, no tenemos elecciones, y los políticos, digamos, a los activistas, pues, no juegan, no buscan una candidatura, entonces, nos pueden permitir que los ciudadanos sigamos organizando y discutiendo ese tema. Muy bien, considera, pues, entonces, inconveniente. Ahora sí, me gustaría, y la pregunta es para ambos, ¿quiénes constituyen y pudieran constituir este comité promunicipalización? ¿Se han estado incorporando ciudadanos? ¿Quiénes son? Ha ido creciendo la idea, por lo menos en la zona este, y qué posibilidades hay de que participen más sectores, es decir, que se convierta en lo que critican quienes están en contra y que dicen que no existe como un fuerte movimiento social popular. ¿Quién quiere decir? Este, pues, si quiere contestar ahorita, este, Lupita. Lupita, tú, ¿qué posibilidades ves de que se convierta en un movimiento así, de una dimensión, en que sea una demanda social totalmente clara, visible, que no, inobjetable? Pues, este, yo pienso que es una visión, ya es una visión, es una visión clara e inobjetable, este, este proyecto, este, nada más es cuestión, creo yo, de, de informar a los ciudadanos de la zona este, darle difusión al plebiscito, a todas las propuestas, hablar del tema. Yo considero que es muy, muy viable, porque si en, si en San Felipe y en San Quintín eran menos pobladores y se pudo hacer un proyecto, ¿por qué la zona este no se va a poder? Entonces, yo considero que es, que es absolutamente viable, y creo que, que haría bastante bien el, un presupuesto federal, una, una, yo, por ejemplo, tuve que salirme de ahí, porque por, de las vías respiratorias me hacía mucho daño el hecho de que la falta de pavimento, este, transporte contaminante, me, me fue haciendo mucho, 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 mucho daño. A mí me gustaría que hicieran una campaña como lo que propone el presidente, de sembrando vida en los camellones, en tantas, tantas cosas, tantas propuestas que hay, que no se han aplicado, y es la oportunidad, en este momento es la oportunidad, por eso yo acudí a los medios, porque yo, yo fui vecina de esa área mucho tiempo, yo batallé mucho para poder estudiar, porque el lugar se encontraba alejado, porque no había pavimento, porque el transporte a malo, entonces, yo considero que ahorita que ya, ya tengo, ya obtuve mi, mi reconocimiento de licenciatura, ya, ya puedo, tengo una voz, para decir, bueno, ciudadanos, vecinos, infórmense, y en relación a lo que se informen, tomen una decisión consciente, el día del plebiscito. Sí, muy bien, licenciado Piliberto, usted nos puede decir, algunas personas conocidas, más aparte de la diputada Araceli, Geraldo, que estén participando de esta propuesta, quienes integran el comité que usted preside, por favor, si nos puede dar algunos de estos nombres, algunas también ideas que tengan en mente de cómo fortalecer el movimiento para que crezca a nivel tal de que sea así, o inobjetable como un movimiento social, que en arbol esta demanda. Primero, pues el comité que estamos nosotros representando es un comité de ciudadanos, con nosotros hay ingenieros de todo tipo, que trabajan activamente todos los días, hay dirigentes de comunidades, maestros que están en la zona este, empresarios, muchos empresarios, hoy tuvimos reunión con los vendidores ambulantes que están organizados en sobre ruedas, ven muy bien el tema, hemos visitado maquiladoras que están en la zona este, de empresarios que están muy preocupados porque no hay seguridad y que se vandaliza mucho, por ejemplo, el caso de los oxos que son muy criticados en la zona este cierran temprano porque cuando ya se mete el sol empiezan a tener problemas de robos, asaltos, etcétera. Tenemos problemas de inseguridad, los que invierten, pues requieren de seguridad, nosotros hemos intentado, ¿cómo se dice?, pues convencerlos de que este nuevo proyecto va a venir a generar seguridad en sus inversiones, nosotros hemos intentado mandar un mensaje a quienes no, no están de acuerdo, nosotros le decimos, oigan, nosotros aportamos la mano de obra, todas las mañanas a las cuatro, cinco de la mañana salen camiones y camiones de personas de mano de obra para la ciudad, para activarlos, y ellos nos dicen, también nosotros en las mañanas, sí, pero a diferencia que en otros son camiones de personas de trabajadores, ellos son, cada uno viene en sus vehículos, porque además la zona dorada, el centro de Tijuana, ya no cabemos, estamos saturados ya de vehículos, entonces nosotros decimos que nosotros somos una alternativa para poder liberar la zona, la zona centro, para que los vehículos se vengan a, y no nos tengamos que ir a la zona dorada de Tijuana, pero yo quiero dar un elemento, porque nosotros hemos pensado que la nueva figura del octavo municipio es viable, nosotros les decimos a los, al resto de los ciudadanos de Tijuana, que actualmente el gobierno municipal nos cuesta demasiado a todos los ciudadanos, o sea, los de la zona este, que pagamos nuestro predial, y que se va a las arcas del municipio, de cada peso del municipio, ochenta centavos, o sea, de cada peso, se va para gasto corriente y nómina, y solamente queda veinte centavos de cada peso para brindar servicio, y eso lo destinan a las zonas preferidas de la ciudad de Tijuana, y entonces no se regresa a la zona este, entonces nosotros decimos, aunque le den más presupuesto a las, a, al actual municipio, el municipio lo que usa es que quiere más recursos para ampliar su nómina, y para su gasto corriente, por eso creo que ya es un gobierno insuficiente, que ya no da más que lo que se requiere ahora es un nuevo municipio, pero que un nuevo municipio que no repita los vicios que tiene este, el actual municipio, que no sea muy costoso para los ciudadanos, o sea, porque nosotros los ciudadanos, con nuestros impuestos, mantenemos a una clase privilegiada, que trabajan en el municipio, y que tienen muchos privilegios, y que no están dispuestos a dejarlos, nosotros decimos, la zona este, nosotros los del comité estamos convencidos que tenemos que lograr que las delegaciones sean los mismos ciudadanos los que elijan a sus delegados, que la infraestructura, que la obra, sean las, los comités de obras, los presidentes, los ciudadanos organizados, que decidan y prioricen sus obras, que exista mayor participación ciudadana en la zona este para poder combatir el rezago, y que el gobierno de la zona este, con el nuevo municipio, nosotros decimos que se va a sentar el nuevo palacio municipal en la delegación de Villafontana, que no necesitamos crear infraestructura, ya está, es la delegación de Villafontana, ahí es donde queremos la que sea la sede del nuevo gobierno municipal de la zona este, y que este gobierno sea, y que este gobierno pues sea un ejemplo de participación ciudadana en todo el estado, que sea paritario, que existan mitad y mitad hombres y mujeres, que realmente tenga una ley de austeridad, que su recurso sea muy efectivo, y que además un tema que no se toca, mira, los ciudadanos, yo estoy muy convencido, que los ciudadanos trabajan de lunes a sábado, de siete a seis, todos los días, y que si ellos quieren venir por un servicio al municipio, tienen que pedir permiso, pero yo digo, nosotros decimos, oye, pero si los ciudadanos son los que le pagan a los funcionarios, ¿por qué los gobiernos no son capaces de brindar sus servicios los fines de semana? O sea, ¿por qué entran a las a las ocho, y salen a las tres, y los trabajadores que pagan impuestos, o sea, tienen que dejar de trabajar, y venir a los gobiernos, ¿cómo se llama? Para que, y aparte, mal atendidos, yo creo que hay un concepto equivocado, más allá de que los servicios son de los ciudadanos, yo creo que se tiene que combatir, pero no solo eso, nosotros llegamos al al municipio de Tijuana, y lo primero que miras, es que los todos los estacionamientos son para los funcionarios, y el ciudadano que vamos a pagar un servicio, no tienes que ir a pagar un estacionamiento, o sea, de treinta pesos, y todavía limitado, y vas y corres, y sales, y el y el funcionario, como si nada, los estacionamientos son privados, son exclusivamente para ellos, y dices, algo está mal, o sea, algo, algo está mal, y eso está porque nos dejamos. Claro. Entonces, todo eso. Y un funcionario público que viene de colonias, este, ricas. Bueno. Yo creo que todo eso se debe de, nosotros debemos ponerle ejemplo, y nosotros hemos planteado que, es más, hasta los compañeros han discutido que que si podemos profundizar más en la creación de este municipio, que este municipio también, que los regidores puedan ser electos en circunscripciones pequeñas. Yo no sé si se pudiera, la verdad es que se requiere una reforma a la ley del régimen. Así es, pero sin, pero ya hay, digamos, discusión, ya que ya tenemos una visión, hay que empujar hacia allá, si eso aspiramos, pues hay que, hay que hacerlo. Actualmente los municipios, pues no, tú no puedes diferenciar entre un color y otro, o sea, son los, no hay diferencia realmente en los, en los colores, porque hoy Baja California, en su historia, hemos tenido de todos los colores, pero no, no se diferencian. Sí, bueno, la, la, la verdad, licenciado, es que aquí en Baja California, desde que llegó al gobierno, un gobernante de, de partido diferente al, al PRI, con el que llegó Rufo, pues se hacen muchos eufemismos sobre la democracia. En Senada, por ejemplo, ya se le decía que era la cuna de la democracia. Eh, luego pasó a ser la cuna de la democracia en todo el país, Baja California, con su primer gobernante panista. Y luego, pues ahora dicen que es el gobierno de la cuarta transformación, cuando yo veo que para que llegue la cuarta transformación a Baja California, todavía falta, empezando por romper, al, eh, por romper en el sentido de vencer, derrotar a los grupos prianistas que se apoderaron de Morena, y que lleguen los, que lleguen otros personajes al, al gobierno, empezando porque en Morena mismo se se respeten, este, leyes como esta, por ejemplo, que usted conoció muy bien, que debíamos estarlo viendo ahorita como diputado indígena, y no está ahí porque cucharearon la ley, y usurparon identidades indígenas, y las personas que usurparon, tan campantes, escalando nuevas posiciones políticas, ¿no? Entonces, todo esto lo, viene como una reflexión, permítanme, me tomo la licencia de hacerla, a partir de lo que plantea usted de la democracia, de la forma democrática en que habría de nacer el octavo municipio, y, y es pertinente hacerle, mencionarlo, porque efectivamente, en el caso de San Quintín, que es un municipio que usted conoce muy bien, Filiberto, que tiene ahí muchas amistades, de comunidades de pueblos indígenas, pues, es un municipio que duró muchos años luchando por su creación, y que al final, cuando ya se da el jalón final para que se, para que sea una realidad, pues, se hace en un proceso muy sucio, muy atropellado, sin con, sin, sin levantar consensos, sin reunir a todos los sectores importantes y, y, o no importantes, pero a todos los sectores de la población de San Quintín, sin pedirles opinión a la gente, de a quienes querían como, como miembros de su consejo fundacional, y parece que, que se forma entonces como un proyecto personal faccioso de quien quiere quedarse ya con ese municipio, con esa presidencia municipal. Todo esto, obviamente, lo estoy diciendo yo, y me hago responsable de ese, de ese análisis, pero lo planteo porque quiero verlo en un contraste con lo que usted acaba de decir, y para eso tendría que plantearse, eh, cómo convencer, eh, a los que vayan a votar de la zona este, y en general a los bajacalifornianos, para que vean con simpatía la creación de un nuevo municipio, porque, se lo expreso así claramente, mucha gente piensa, híjole, más burocracia, más bribones, más parásitos que mantener, así es como se piensa, eh, y, y, y cuando vemos en los casos, por ejemplo, repito, el ejemplo de, de San Quintín, que es un pueblo pobre con un municipio que todavía, todavía ni siquiera, ni siquiera se elige como autoridad, y ya tienen sueldos de 70 mil pesos, los consejeros, dicen, no, no, es posible, o sea, vamos a crear un nuevo municipio donde, eh, va a haber tantos regidores, y alcaldes, y funcionarios, sangrando a la gente, una nueva, eh, engordando una clase de política, que vengan del partido, de que vengan, los puede diferenciar la ideología, pero los iguala la nómina, se pueden ser muy diferentes en su ideología, pero a la hora de cobrar, son igualitos, entonces, aquí es a lo que me refiero cuando digo que la 4T no ha llegado a Baja California, la austeridad realmente no existe, y existe un temor fundado de que crear nuevos municipios signifique cargar sobre las espaldas del sufrido pueblo bajacaliforniano a más burócratas y más políticos encima, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle, Filiberto, cómo hacerle, Maestra Rico, para que este municipio nazca desde su origen, con los criterios de austeridad y de democracia que la gente exige? Me parece muy, este, elogioso el proyecto, cuando plantea usted, por ejemplo, elegir a los regidores, pero creo que en primerísimo lugar se tiene que plantear el principio de la austeridad republicana, ya basta, de veras, estamos hartos, hartos de políticos que llegan a esos cargos para garantizar su futuro y de sus próximos descendientes hasta la cuarta generación, ya estuvo bueno de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo aprovechar esta campaña de crear un nuevo municipio a la par de que se va creando como una especie de acta de constitución fundacional que permita impulsar, y sería muy interesante porque un municipio pequeño como San Quintín no podría haberlo hecho, ni San Felipe, pero uno que nazca desde Tijuana, podría ser el eslabón que jale la cadena de una reforma política importante en el Estado, que nos lleve a terminar con esta aberración de que los delegados, los jefes delegacionales no sean electos, que los impone la autoridad en turno. Entonces, empezando porque se puedan elegir a los presidentes delegacionales, y luego que también sean electos los regidores y síndicos, sobre todo, que sean electos, y este, y buscar el modo de que se les ponga un límite muy claro, muy marcado a los sueldos de los funcionarios, y muy importante, la obligación, no la simulación, la obligación de transparencia y rendición de cuentas. Creo que ese proceso de crear un nuevo municipio en Tijuana podría ser muy interesante en cuanto a jalar una carreta en todo el Estado para lograr una reforma política profunda que democratice la vida institucional del Estado y las relaciones de gobierno y ciudadanos. Por ahí la veo, si no, de otra manera, créame que quienes no vivimos en Tijuana y no estamos sufriendo las necesidades de los habitantes de la zona este, podemos ver la creación de un nuevo municipio, como lo que decía ahorita, más burocracia, más parásitos, a los que hay que alimentar hasta la cuarta generación. Lupita, por favor, si puede estar normal a empezar. Pues yo pienso que la participación ciudadana es la clave para que todo esto no pueda, estos males no lleguen a al, en dado caso de que se dé, que este proyecto sea favorable, tenga una respuesta favorable en el plebiscito, yo creo que la respuesta es la participación ciudadana, la comunicación de las autoridades con su población, porque así, y el trabajo, porque trabajando y comunicándose con la gente y teniendo conocimiento de las cosas que están sucediendo, es muy difícil engañar a la población. Yo creo que es difícil que, que otra vez ya vamos a volver a hacerla. Ahora, con la participación ciudadana podemos, como ya lo comenté la semana pasada, podemos hacer realidad, materializar el, el, el hecho de, de la, de lo de la revocación de mandato, ¿no? Que es muy interesante que el presidente se va a someter a la revocación, pero para que quede la constancia de que más adelante aquel ciudadano, aquel, el servidor público que no cumpla con su deber, pues adiós, a su casa, ¿no? Porque yo considero que la clave está en eso, en la participa, en participar. Yo no estoy ya en Tijuana, pero de todos modos me siento con la, con, con el deber moral de participar, de, de apoyar a mi comunidad, de, de platicar del tema, de comunicarme. Considero que por pequeño que sea el, el, el aporte que uno tenga, mientras uno lo haga, mientras uno se participe, se involucre con su sociedad, es difícil que llegue, que llegue en la autoridad. Maestro, ¿algún comentario? No, creo que es un, es la oportunidad, es una oportunidad estos temas que se están generando para discutir lo que viene. Nosotros, eh, hemos insistido mucho en Tijuana, que el tema de la, de las, de convertirnos en una ciudad metropolitana es un tema, muy pocos, eh, conocen y saben, y han entrado al estudio de lo que significa ser una ciudad metropolitana. Tijuana no va a parar de crecer, es una ciudad estratégica, eh, a nivel mundial, eh, se va a seguir creciendo, se requiere de una planeación mayor, eh, se requiere tener una visión muy clara de lo que, de lo que viene para Tijuana, ya no podemos pensar en pequeño, en chiquito, necesitamos pensar ya, eh, yo creo que va a llegar un momento que va a rebasar tanto, ya estamos pegados con Rosadito y Tecate, yo creo que no tardamos en, eh, no sé si a lo mejor en diez años, ya somos vecinos de Ensenada, poblacionalmente, imagínense lo que, lo que puede conllevar todo ese, todo ese tema de que ya nomás nos dividan, eh, casas, calles, eh, y que estemos pensando todavía que, que la zona dorada, que en Tijuana, no, yo creo que tiene que, que tenemos que pensar sobre nuestro estado, eh, los accesos, no hay accesos, eh, la última infraestructura que se creo que es el, el bulevar dos mil, o el corredor dos mil, eh, ahorita vamos y ya está destruido, o sea, ya se están parchando, no tenemos ya accesos, eh, lo que yo creo que requerimos en el estado, es que pensemos en grande, en infraestructura, llevamos años sin infraestructura en Tijuana, nos preocupa mucho, los accesos son los mismos de hace quince años, eh, entonces, eh, requerimos de discutir, yo creo, un nuevo pacto de, entre los ciudadanos, sobre lo que queremos, eh, esto es lo que comentamos ahorita, eh, pues ya es del dominio público, la gente ya sabe que los, los políticos no quieren abandonar sus privilegios que hay en los municipios, no quieren ver el tema paritario, hoy ven, pueden ver la fotografía de los que integran los gobiernos municipales, y no hay cincuenta, cincuenta de mujeres y hombres, no hay una ley de austeridad, eh, siguen viendo demasiados privilegios, cuesta mucho los municipios, o sea, son muy costosos, muy obesos, eh, no hay una reforma, eh, los, los funcionarios siguen siendo puestos por, por quien está en el gobierno, no se consulta, la, los ciudadanos no son partícipes, los colegios, los grupos organizados, no proponen al fiscal, o no proponen a sus delegados, o no proponen ni los regidores, muchos regidores, eh, ni saben a qué van, nomás porque van en una planilla, eh, porque garantizan a quien está, pero no discuten, ya no eran aquellos regidores que conociamos, que discutían en los cabildos, habían temas y, y movilizar, la gente se movilizaba, hoy ya no, hoy, mucho, hasta se prefiere no discutir los cabildos y en el congreso, muchos ahorran el tema de lecturas, ya son puras votaciones, la mayoría de las votaciones ya son amarradas, o sea, no hay, eh, la democracia cada vez se ha venido achicando, la discusión de los ciudadanos cada vez también es menos, eh, yo creo que lo que estos temas, como el que estamos generando, pues es, estamos empezando a abrir temas, eh, pues para que la, los ciudadanos se informe, y también les nazca, que, pues, que, que podemos cambiar, eh, nuestra situación. Y es que estamos entrando en este momento, y este va a ser mi último comentario, estimado maestro Lupita Olga, eh, eh, estamos entrando realmente al fondo del problema que tenemos, no nada más Tijuana, no nada más Ensenada, Baja California, o México, es más, esto de la falta de planeación sustentable, ¿sí? Que las ciudades, que las regiones rurales, se, sean autosuficientes en todas sus necesidades, pues es finalmente el, 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 el costo que estamos pagando los ciudadanos en esta, en este mundo contemporáneo, pues porque le dejamos finalmente que sean los políticos, pues, ¿sí? Y los grupos facciosos, los que definan el rumbo de las ciudades, y su desarrollo, es más, el desarrollo de toda una nación, que se haga dependiente de grandes consorcios multinacionales y financieros, ¿sí? A costa, pues, de, del hacinamiento humano en colonias que nos ahogan, en regiones que, en donde las ciudadanas, los ciudadanos se tienen que, tienen que salir de sus zonas rurales, pues, en busca de sustento, en busca de alimento, en busca de dinero, de economía, que les permita sobrevivir junto con sus familias, y de esto no es ajeno lo que estamos hablando en este momento, Filiberto, Olga, este, Bucuita, estamos insertados en este momento en un problema en donde, desafortunadamente, maestro Filiberto, yo no escucho, que, por ejemplo, exista ya un programa que le dé un sustento socioeconómico, pero fundamentalmente ambiental, de desarrollo sostenible y sostenido, pues, yo no quisiera saber, por ejemplo, en el caso del municipio ahorita, de lo que se está proponiendo. Esta es una crítica, obviamente, a todos los procesos de municipalización en todo el país, porque, desafortunadamente, insisto, los políticos son los que dicen, y los empresarios, las, y la cúpula empresarial es la que decide por dónde se va esto, al final de cuentas, el desarrollo, y cómo se, y cómo crees, en las ciudades. Me estaba, estaba ubicando ahorita unas declaraciones que hizo, este, en el veintitrés de diciembre del año pasado, la presidente municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, señaló, que la zona este de Tijuana, pues, no es sustentable, pero, pues, si nos vamos a eso, que si no es sustentable, pues, ninguna ciudad de México es sustentable, ninguna región del país rural es sustentable, porque no tienen una planación específica que le permitan tener esa sustentabilidad. Yo lo he comentado aquí, Filiberto, este, lo he dicho aquí en varias ocasiones, cuando terminó el primer proceso de municipalización del Valle de San Quintín, de lo que es ahora el municipio de San Quintín, un grupo de académicas universitarias, este, del Instituto de, este, de, 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 perdón, de la Universidad Autónoma de Baja California, especialistas en desarrollo sostenido, hicieron un análisis para crear, en realidad, en la zona de San Quintín, no un municipio, sino un conjunto como de ocho o nueve municipios pequeños, sostenibles, en primer lugar, por su capacidad hídrica. Fíjate nada más, Filiberto, el concepto, para que crea un súper municipio como el que finalmente se creó, ¿sí? Cuando, de acuerdo a la disponibilidad de agua, aquí hacemos uno, aquí hacemos otro, con diez, doce mil, quince mil habitantes, y que económicamente, que socialmente, que culturalmente y políticamente sean sostenibles, y puedan trascender, que les alcance su presupuesto para la obra pública, para el mantenimiento de esa obra pública, para el bienestar y el regocijo de los ciudadanos que viven en esos pequeños municipios. No, aquí se hacen las cosas al parejo, como van, como Dios nos da a entender. Y ahorita, por ejemplo, evidentemente, crear un municipio sustentable en la zona este de Tijuana, pues es imposible. ¿Por qué? Porque ya los que desarrollaron la ciudad, pues, agarraron, se fueron, por la, por, por el, el proyecto político del caos. Vamos a generar un caos. Pero lo bonito, sí, sí me lo cuiden. Y lo bonito, estoy hablando de la zona centro, de la zona de Río Tijuana, y de las colonias campestres, estas bonitas, ¿no? Y lo demás, pues, hay que vuelva el pobrerío, ¿no? Hay que se la lleve hacinado, desilusionado, bueno, en fin. Eh, esto también lo comento por dos cosas, y con eso voy a cerrar, ya para terminar mi intervención, la última del programa. Mira, por ejemplo, este, Eusebio Rubalcaba Castañeda, muchas gracias, Eusebio, por estar con nosotros en Cuatro Vientos, te agradecemos mucho tu participación. Dice, recomiendo mejor habilitar al Valle de las Palmas como municipio. Eh, pareciera ser medio chusco, o medio, eh, eh, desubicado su comentario y su recomendación, pero en realidad es la zona que todavía en este momento podría alcanzar la posibilidad de planear un desarrollo sostenido y sustentable de sus recursos en esa zona en particular, y de ahí hacia Tecate. Y bueno, yo no me quiero sumar a ese, a ese rollo, pero bueno, he escuchado voces de la gente que se opone que dice, oiga, pues mejor vamos, este, metiéndole, invirtiéndole lana a la zona este, ¿sí? Y bueno, por ahí hay una cosa. Y la segunda que quiero preguntarte, Filiberto, es si, si ya existe, pues, un programa, un proyecto, un estudio socioeconómico, este, un estudio de desarrollo. De factibilidad. De estas cosas ambientales, que, que se están comenzando a impulsar de una manera importantísima, fundamentalmente en Europa, en Canadá, en Japón, en algunas regiones más desarrolladas, no, no digamos, los pueblos, este, nórdicos, en Europa, pues que tienen ya unos súper proyectazos y los están poniendo en moda, ¿no? China ahorita también tiene unos proyectos de desarrollo sostenible, sustentable, impresionantes, ¿no? Ahí crearon ciudades de un millón de habitantes, pero perfectamente bien planeadas. ¿Existe algo ya al respecto acá, eh, para la zona, este, del municipio, a municipalizar, Filiberto? Eh, Javier, fíjate que se, eh, los, aquí los compañeros han planteado el tema de la forestación, y cuando se plantea eso, nosotros tenemos, eh, la zona este va a tener dos presas, la presa, el Carrizal, y la, y la presa histórica de Tijuana. Eh, pero además, así es, pero lo que se plantea es que, eh, en el caso de reforestación, pues se usen, eh, las que son compatibles con el clima y la zona, y no, y no traigamos, eh, especies de estrópicos. Así es, así es, y que además no, que no son, eh, o que no se pueden desarrollar en la zona, porque a veces pensamos que, que queremos copiarle a otras ciudades, o porque se mira mejor pero a veces nosotros el clima y, y, y el, el subsuelo, pues no es lo mismo. Nosotros somos más áridos, eh, el agua, no hay tanta agua, en otros, el agua de Tijuana se trae de Mexicali, eh, y entonces, eh, digamos que, pues, se tiene que pensar en un tipo de vegetación que no consuma tanta agua, y que aparte, eh, pueda hacer, eh, en el subsuelo la pueda recibir bien. Eh, sí, se ha, se han planteado estos, estos temas, eh, se, hasta se hemos, hemos intentado que los programas federales, eh, de los jóvenes por el futuro, y, y los que están en otros programas, los de, eh, programas de siembra, eh, sembrando vida, también lo podamos desarrollar en la zona este. La zona este también tenemos una reserva de territorio para desarrollar un bosque, o sea, también se está planteando un pulmón, eh, y que es, y que está en la parte de, de Palmas, eh, en esta parte todavía tenemos una reserva territorial muy grande, que nosotros pensamos que toda esa zona podemos convertirlo realmente en una, en un, en un, en un pequeño ecosistema que pueda ser un pulmón de, de la zona este. Sí. ¿Qué le parece, Filiberto, y a ti, Lupita, Lupita Rico? Si dejamos abierto, el eslabón para una cadena siguiente de programas, porque este va a ser tema para buen rato, y en el, en una próxima participación, tratamos de ver estos aspectos de cuáles podrían ser, eh, los límites, el fondo, ¿verdad? Legal del municipio, este, porque son propuestas que van a tener que discutir, si luego a final de cuentas, cuando el Congreso apruebe, si esto marcha hacia adelante, pues va a tener que definir esto, y además va a leer socializando la información y el análisis, de dónde, a dónde, convendría, por qué, y, y cuáles serían esas características en cuanto a sustentabilidad, de su desarrollo ambiental, económico, social, que se puede, cuáles son las vocaciones, vamos a decir así, del uso del suelo y de las actividades económicas de la zona. Podemos, este, si, si quieren partir del análisis frío, objetivo, con datos duros, hasta el soñar, hasta el buscar la proyección a futuro de cómo concebimos el nacimiento de un municipio libre, soberano, democrático, autónomo, y no sé cuántas características más tiene constitucionalmente el municipalismo en nuestro país. ¿Cómo ven? No, no, pues, a la orden, estamos a la invitación de ustedes, es un honor estar aquí con ustedes, les agradecemos mucho el espacio, que podamos informar a los ciudadanos de todo el estado sobre lo que estamos realizando, el proyecto de la zona este, pues, tiene un impacto estatal, los ciudadanos deben de, de saber que ya vamos a ser ocho municipios en el estado, imagínense lo importante que es, antes, históricamente, en la escuela íbamos, íbamos, cinco municipios, así estuvimos muchos años, ahora vamos a ser ocho, un hijo más para el estado de Baja California, es un estado nuevo, acabamos de celebrar un aniversario más del estado, entonces, pues, somos parte de la historia, pues, solamente los ciudadanos podemos marcar nuestro destino, de nosotros depende hacia dónde vamos, y si no hacemos las cosas bien, pues, vamos a seguir heredando esos vicios a nuestros hijos, amigos, yo tengo dos hermosas niñas y un niño, entonces, son tres, yo espero que ellos tengan mejores condiciones, aunque ya están creciendo muy rápido, ya se van a la universidad, pero espero que mis nietos, que todas no los tengo, pero un día los voy a tener, espero que tengan mejores condiciones, y les agradezco mucho, la verdad es que es un excelente espacio, Javier, la verdad es, muchas gracias por abrirnos este espacio. Nada más para que quede constancia, porque te preguntaba si ya tenían el estudio socioeconómico y ambiental, si estaba ya listo, o todavía está por hacerse, Filiberto. Oh, les comentaba que, bueno, nosotros hemos hecho pequeños estudios, un diagnóstico sobre la zona este, y a iniciativa de nosotros, nosotros hemos hecho proyecciones de límites, hemos, o sea, hemos propuesto ya los temas, sin embargo, la comisión de puntos constitucionales es la que va a llamar a los especialistas, ahora sí, y ya más formal, pues con recursos, imagino que va a participar la UABC, o las instituciones académicas, tienen que participar el CICESE, tienen que participar el Colegio de la Frontera Norte, o sea, ya hay instituciones que tienen estudios, y que puedan, digamos que, pues, que su opinión para ellos, y para el Congreso, que es una opinión mayor peso, pues, nos puedan dar datos, el mismo, el mismo INEGI, de acuerdo al último censo del veinte, veinte, del veinte, ajá, del veinte, veinte, que ese fue el último censo, o sea, que, digamos que las instituciones van a participar, pues, al llamado de esta comisión del Congreso, entonces, vamos a tener, digamos, información más amplia, más, con mayor respaldo de estas instituciones académicas de investigación, porque ahorita sí tenemos datos, pero son datos que nosotros hemos trabajado, pero, pues, a veces, podemos nosotros dar números o cifras, a lo mejor nos equivocamos, y, y yo creo que hay que esperar. Sí, claro, y esto va a servir finalmente también para que la presidenta municipal, este, Monserrat Caballero, pues, amplíe un poquito más su panorama, y no nada más sienta que la sustentabilidad es el aspecto económico, nada más, ¿no? Así es. ¿Con qué te decide? Pues, yo siempre, yo siempre voy a, yo siempre he sido una soñadora, siempre he pensado que, que queriendo se puede, aunque cueste mucho trabajo, y, pues, a mí lo que me gustaría es que las mismas oportunidades que yo, que yo me busqué, este, que por las cuales yo batallé mucho, las tengan todos, y sin tener que batallar así, porque finalmente la educación es un derecho, la cultura es un derecho, la salud es un derecho, el esparcimiento es un derecho. Entonces, yo lo que considero es que esos sueños, sí se pueden hacer realidad, si participamos todos, si nos unimos, si tenemos diálogos, yo considero que sí, que es viable, y que, pues, mientras se pueda, mientras haya que dar, mientras tengamos aquí aire en los pulmones, tenemos algo que dar. Entonces, yo considero que, que sí se puede este proyecto, agradezco muchísimo el espacio para venir a expresar aquí, este, mis pensamientos, la de escuchar al diputado, de ustedes, porque creo que esto es en pro de mucha gente, no es nada más de una cuestión que yo esté soñando acá particularmente, no, es una cuestión que abarca muchísimas personas, y creo que es proyecto factible. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, este, ustedes nos están haciendo una invitación, no solo a la creación de un nuevo municipio, sino a tener una mentalidad abierta para los cambios, y, y, y una cosa que me quedo yo con ello, porque en eso fueron insistentes ambos, en que este proceso de creación del octavo municipio tendrá que ser, obviamente, siguiendo los, este, la ruta constitucional, pero con una fuerte participación ciudadana, un proyecto que nazca desde abajo, porque, pues, de los proyectos que nacen desde arriba, son imposiciones que obedecen a intereses, funcionan o no, pero la gente no los hace de suyo, los vive nada más, y, bueno, estar abiertos porque la división política de un país y de un estado, este, la división política me refiero a territorial, ¿verdad? No a la división de los partidos políticos de enfrentamiento, sino a las zonas políticas territoriales, pues, es algo cambiante, es algo dinámico. Durante una década, este, el profesor Filiberto mencionó ojos negros, es este, el real de minas, y durante una década estuvo ahí la capital de lo que hoy es el estado de Baja California, norte, y aquel tiempo era partido norte de Baja California, y era la capital ahí, porque ahí estaba la fiebre de oro, ¿verdad? Porque ahí estaban los intereses económicos, y luego después, pues, fue trasladada la capital aquí, en Senada, fue la capital del estado de Baja California, y ahora se desgarra en vestiduras porque se quiere hacer un municipio más, ¿no? Cuando hay tantos cambios que la historia nos señala. Lo interesante y lo novedoso es que estos cambios empiecen de abajo, sean sustentados con la ciudadanía, y con eso nos quedamos, con esa, con esas aportaciones que nos hacen, y con la invitación por parte nuestra a continuar hablando de este tema, para ir viendo la sustentación jurídica, los argumentos, este, que puedan ustedes esprimir, para impulsar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Sí, amigos y amigas, no se trata nada más de recaudación, hombre, no se trata de eso, por favor. Muchísimas gracias, buen fin de semana, tengan excelente, excelente fin de semana, amigos y amigas, no va a llover, este, tenemos por ahí un trabajo que vamos a subir el día de hoy, de cómo Baja California tiene a tres de sus seis municipios, de sus siete municipios en este momento, en alerta por sequía severa, en un momentito más lo vamos a subir, y muchísimas gracias por compartir el programa, si les gustó, y también, pues, recomiéndonos por sus amistades, muy amables. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias. Amigos, amigas de cuatro miembros. Gracias. Al correo electrónico, Lupita, por favor, escueladeperiodismo arroba hotmail.com para poderlo subir. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.